Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Respuesta a las acusaciones de Zemre contra la madre de Gokberg, mi madre no es culpable. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Los actores Zemre Arda y Gokberg Yildirim, frecuentemente mencionados en el mundo de la televisión turca, esta vez tuvieron un gran impacto en la agenda de la revista con su vida privada. La relación de larga data del dúo se ha vuelto bastante complicada con acusaciones y acusaciones recientes. Después de las graves acusaciones de Zemre Arda contra la madre de Gokberg Yildirim, Gokberg Yildirim rompió su silencio e hizo declaraciones notables. Respondiendo a las acusaciones diciendo, no es culpa de mi madre, Yildirim defendió tanto a su familia como a su relación. En sus declaraciones, Arda afirmó que la madre de Yildirim intervenía constantemente en su relación y lo presionaba. Según sus acusaciones, su suegra se opuso a Zemre Arda, dificultando la relación de la pareja e incluso bloqueando el camino hacia el matrimonio en algunos momentos. Si bien estas acusaciones hechas en las redes sociales fueron apoyadas por los fanáticos de Arda, la respuesta esperada de Gokberg Yildirim no se hizo esperar. Gokberg Yildirim, que permaneció en silencio durante mucho tiempo sobre estas acusaciones de Zemre Arda, finalmente expresó su opinión al respecto en una entrevista. Yildirim afirmó que estas acusaciones contra su madre eran infundadas y dijo, mi madre no es culpable. Él siempre tuvo en mente nuestros mejores intereses, dijo. Al defender a su madre con estas palabras, Yildirim afirmó que las acusaciones hechas por Zemre Arda no eran compatibles con la realidad y que los problemas que experimentó en su relación no tenían nada que ver con su madre. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, te amo.